Carnaval Mi pecado fue subestimar, pero ya no importa, vamos a sufrir en carne de carnaval 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 No sé si está loca, o si sinca y maltrata, por igual está reina No sé si está loca, o si sinca y maltrata, por igual está reina Carnaval 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 Y que Voy a pagar la pena, y que Ya nada me consuela en este carnaval Parnaval No sé si es en vano, pelear y sufrir, no somos hermanos, no pienso así estar Carnaval Carnaval La pasada es mortal Y eso no nos va a cubrir jamás, ya nadie soporta este carnaval Carnaval Fatal Mi pecado fue subestimar, pero ya no importa, vamos a sufrir en carne de carnaval Fatal Carnaval Fatal Carnaval Fatal Fatal Gracias por ver el video